Otra noticia que puede, ojo, puede generar mucha conmoción y pánico y hoy te voy a explicar el contexto. ¿Por qué el juego está tomando esta decisión? No voy a defender el juego, pero te voy a dar el contexto para que tú no te llenes de energía negativa dentro de ti. ¿Cuál es el cambio? Fíjate, esto es oficial, ojo, totalmente oficial, lo acaba de publicar el juego hace un tiempito, sí, en la mañana. ¿Y de qué va? Van a haber cambios en el Mercado Negro. Ahora vamos a tener en el super cofre al Seraph y a la edición especial. Bueno, eso no es lo negativo, ojo, lo negativo viene a ser aquí. Los cofres de bronce y plata del mercado negro, ojo, los que son de 10 y 100, ya no van a llenar igual el progreso de la energía para poder abrir el super cofre. Es decir, ya no van a funcionar igual esos dos cofres, el de 10 y el de 100. Todavía van a servir, obviamente, pero ya no igual. Y el de 1000 va a seguir funcionando igual, sin ningún cambio. ¿Cuál es el contexto? Déjame y te muestro esto para que tú entiendas más o menos lo que te estoy diciendo. Ok, fíjate. Tenemos tres cofres en el mercado negro, que es el de 10, el de 100 y el de 1000. El de 10 y el de 100 van a perder eficacia. Van a perder eficacia para poder llenar esa energía que está titilando allí y abrir el super cofre. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué te trae a tu mente este cambio? ¿Por qué se habrá originado? ¿Cuál es el trasfondo? Primero que todo, me parece un cambio negativo que afecta a toda la comunidad. No lo justifico realmente, tampoco lo apoyo, pero sí entiendo el trasfondo y hago este vídeo para que tú entiendas también ese trasfondo. Lo voy a comparar con esto. Hace tiempo expliqué por qué se daba este cambio, el centro de suministros. Antes no existía. Antes podías abrir al día unos cofres de plata, creo que eran 400, 500k, un cofre y podías abrir 4 o 5 viendo publicidad. Eso era antes. Yo me beneficiaba mucho de eso. Tengo una cuenta pequeña y todos los días sin excepción me metía a poder abrir esos cofres. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿O qué sucedió en ese entonces? Ok, por alguna extraña razón el juego no pensó o no se dio cuenta o no midió. No sé, alguien que sea ingeniero que me explique. El juego no se dio cuenta que iba a ser explotado por un fallo el tema de abrir cofres por publicidad. ¿Cuál es el fallo? Es un fallo que el juego no puede controlar porque tiene que ver con tu celular. Sí, la gente comenzó a hacer vídeos hablando de eso, adelantar la fecha del celular, adelantar qué más. No me acuerdo qué tantas cosas eran porque yo algunas veces veía esos vídeos y decía joder. Obviamente que muchísima gente comenzó a hacer eso. Muchísima gente porque hay vídeos que te decían que 50, 80 millones al día. Yo no sé si sea cierto, pero te hablo de lo que veía en esos vídeos y yo decía, bueno, esto llama mucho la atención. Poca gente, más gente, muchísima más gente comienza a hacer eso y el juego termina siendo lo que hace cualquier negocio. Si tú tienes un negocio y te das cuenta que algo está fallando, tú tratas de acomodarlo. Y en este caso no sé si había otra forma de acomodarlo, pero lo que hizo fue cambiar totalmente, eliminar los otros y poner esto. En esto simplemente tienes este nuevo sistema que tiene un límite de premios. No sé si todavía explotan esto con publicidad, pero antes podías abrir muchísimos cofres, muchísimos cofres. Ahora no, hay un límite. Así hagan trampa, hay un límite. ¿Qué terminó pasando? La comunidad se afectó. Ejemplo, yo abrí este antes de abrir el cofre, fíjate. No gané plata, gané 21 de AU. Eso es lo que me gano en 3, 4 batallas, si quedo de primer lugar. Sí, bueno, quizás 5 batallas, no me acuerdo bien. La cosa es que es un premio para Liga Campeón muy malo, las cosas como son. Quizás en Ligas más bajas sí que vale la pena. Ahora el juego cambia esto. ¿Pero por qué el juego cambió esto? Por lo mismo. Tú te metes a YouTube y comienzas a ver cómo llenar o cómo abrir el Supercore fue más fácil. No solo en español, en inglés, en todos los idiomas posibles vas a ver que hay contenido de eso. Y pues el juego obviamente que terminó dándose cuenta que esto estaba teniendo ese fallo. ¿A quién puedo culpar yo? A la gente que intentó hacer videos para ayudar a los free to player o al juego. Sí, quizás tú digas, el juego, el juego es el enemigo. Joder, yo pienso que cualquier compañía haría eso. Yo en lo personal, porque ahí hay deudas, impuestos, sueldos, personal, muchísimas cosas que tienen que pagar un juego como War Robots y servidores, etc. Y de verdad que pues digo que esto es producto de la explotación, de los fallos. Sí, hay una comunidad que le gusta explotar las cosas y terminan haciendo este tipo de cambios. Cambios que muchísima gente no entiende el contexto porque no tiene ni la más mínima idea. Acá en estos cofres, tú abrías el de 10 cuando está la oferta del 50%, te enfocabas en abrir el de 10 y ganabas más llaves, sí, ganabas más llaves y terminabas abriendo el cofre, el super cofre con 3,500 llaves, algo así. Si compras una oferta de 8,000, ejemplo, abrías dos super cofres, algo así o más. No sé, porque en verdad no me acuerdo, sí. La cuestión es que el juego tomó esta decisión. Yo lo lamento. Yo como creador de contenido lo lamento. Yo estoy consciente que esos trucos a la larga terminan afectando a toda la comunidad, sí, a toda la comunidad. Y pues yo pues me siento mal porque este cambio genera un impacto negativo, sí. La gente antes veía publicidad, publicidad en el cofre de 10, tratando pues de llenar un poco el super cofre, quizás compraba una oferta pequeña. Vamos a ver qué oferta hay hoy. A ver, uy, joder, 6 dólares, 17K de AU y 17K de llaves. Joder, está muy buena esta oferta, sí. Entonces, todos estos cambios se originan por estas cosas, sí. Hay un grupo de personas explotando los fallos y el juego termina parchando o cambiando totalmente cómo funcionan las cosas. Es triste, sí, es lamentable, obviamente. Va a afectar a todo el mundo, pero yo entiendo que el mundo, o sea, el mundo funciona así, sí, las compañías funcionan así. De todas formas, ojo, opinión mía. Esto, yo nunca abrí el cofre de 10, ejemplo, porque en lo personal a mí, no, nada de esto me sirve y todos los premios del super cofre son cosas nerfeadas o cosas que ya tengo y no tengo necesidad, sí. Por más que yo abrí este super cofre antes, yo he comprado ofertas o me las ganaba en los pases de batalla, antes que habían muchos. Yo siempre he querido este y no he podido conseguirlo, sí. En ese entonces no, no pude conseguirlo. Y bueno, siempre me ganaba Scorpion, Shell y el otro, ¿cuál era? Scorpion, Shell y Demeter. Esos eran los tres robots del super cofre que yo me ganaba siempre, siempre me ganaba esos robots. Y bueno, tampoco es que esto me cortó las venas por la noticia ni nada por el estilo, pero sí les quise dar el contexto, gente, para que ustedes no caigan en eso negativo, sí. Recuerden que llenarse uno de energía negativa es tóxico, sí. Tóxico. Es súper tóxico llenarse de esa energía negativa. No permitas que nada ni nadie llene tu alma, si crees en el alma, tu espíritu, tu cuerpo, sí. Con eso de energías negativas. Las energías negativas no te llevan a ningún lugar, a ningún lugar. Se les quede, gente. Pase amor para todo el mundo. Que la sigan pasando muy bien. Bye bye.